La Argentina tiene un déficit muy importante, lamentablemente, de enfermería. Es un problema estructural que tiene el sistema de salud argentino, público, privado, de la seguridad social en todo el país. Obviamente con diferencias, que son las diferencias que tiene nuestro país habitualmente. Pero tenemos cuatro enfermeras por cada 10.000 habitantes. Cuando los países de la región tienen 20, 18 y los países del primer mundo llegan a tener 100 enfermeras por cada 10.000 habitantes. Obviamente las enfermeras, al ser más cantidad, toman muchas de las funciones que hoy necesitamos que las lleven adelante a veces los médicos. Y de esa manera, que también es un problema, podemos liberar médicos para actividades más específicas de ellos. Cambiar un poco el rol, el paradigma de esta profesión tan importante para la salud como es la enfermería. El objetivo de la ley es tener más enfermeros y mejor calidad de enfermeros. La ley prevé un sistema de becas, de apoyo, que hoy inclusive se están haciendo. Pero la idea por ley es, de alguna manera, garantizarlas a futuro. Y también una agencia que va a controlar la calidad de la formación de enfermería en los niveles no universitarios. Porque los niveles universitarios están controladas por los Coneau, pero los terciarios no. Así que bueno, básicamente esa es la ley de enfermería muy importante. El presidente la presentó, se acuerdan, en Casa Rosada. Y bueno, hoy damos el primer pasito. Todavía le falta giro en educación y en presupuesto para que llegue al recinto.